hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a williams gameplay espero que estés de lo mejor aquí estoy con un nuevo foot draft en fifa 23 23 pero un poquito floja bueno aquí está déjame alejar un poco el micrófono para que no me escuchen gritar y bueno voy a escoger la formación me gustaría un 433 con falso 9 aunque voy a escoger este de tu elección no se podrá cambiar claro que sí vamos y listo empezamos con nuestro capitán o mira garrincha messi un bóler a vip de banda y qué opinas aquí messi obvio vamos con messi de salida me sale messi vamos con un primer nuestro primer defecto vamos a hacerlo hacia el aleatorio vamos con el primer defensa central por izquierda un montón de gente que no conozco la verdad vamos a escoger el cual perfecto yo no le escogí me lo escogieron ok vamos con el mediocampista central que se tendría que comer toda la mitad de la cancha esto que es otra vez ven a ser me salió hace poco un pack bueno ven a ser por el argelino vamos con el lateral derecho vamos a ver que no sale por aquí cufal sale cufal me sale cufal vamos con el extremo izquierdo no de modem no todavía no vamos con el mediocampista por la zona izquierda o mira pirlo chua meni pirlo obvio obvio icono o conoce cierra adorador hay ez pirlo B pirlo B vamos con vamos con el arquero de una vez vamos con el arquero de una vez áicianos este no sé qué es un griego vamos con el griego porque es más alto no como con el lateral izquierdo obviamente ok mira teo hernández d de fifa world cup y nos vamos con el segundo defensa central y homels el alemán del bolusia dormo y nos vamos con el medio campista por la derecha y milner milner del liverpool si el inglés ahora sí nos vamos con el extremo izquierdo vinicius un vinicius júnior por ahí no uy uy revís lao group danés hay malo 93 de ritmo neymar júnior para cogemos a neymar estamos con el mar claro ahora faltaría mbappé el falso 9 y sería una locura no no salió malinos que salieron un montón de gente pero con malinos y ok ahora sí nos vamos con los suplentes vamos con el dt vamos con el dt de una vez a no lo puedo escoger todavía como por orden pues o por orden y otro por otro portero mendí y y lo cambiamos de una vez vendí titular vamos con otro esos son defensas lateral izquierdo ya tenemos lateral derecho pedro porro español vamos con el a pedro y lo cambiamos por cufar como estamos de química hay aquí bajo la química bueno no te preocupes todo lo vemos al final no te preocupes por la química aquí viene otro defensa es ya vamos a coger a los en el izquierdo recogemos a otro medio campista por la derecha está si el ins que el polaco si el isky vamos a ser insky y sacamos a sacamos a milner no continuamos cual más mané obvio mané medio campista por izquierda entonces sacamos a ven hacer me equivoqué hacemos esto medio campista por izquierda mané y mané lo cambiamos con con pirlo que sea el medio campista central continuamos ui riveri y vale o mira yuli yuli mp oa que donde lo ponemos arriba verdad aquí se va malinoski uy que quipazo estamos armando porque ahí escogemos al otro que vas a hacer ah bueno movemos las posiciones ahí seguimos alfonso davis culibaly moreno henderson nos vamos con culibaly ya sí porque ya tenemos lateral izquierdo nos vamos con culibaly y aquí sacamos vamos a sacar a este muchacho te miras no sube la química y nos falta seguimos tenemos un buen equipo te lo déjame decírtelo james rodrigo extremo derecho tadish extremo izquierdo ya tenemos rodrigo no va a sacar a messi si te parece talis otro no va a sacar a neymar que dices que dices tú que opinas saca pero a quien pongo pero mira rodrigo no a neymar no lo saco o que hacemos vamos a coger a rodrigo me la juego con rodrigo un suplente de lujo sacamos a este muñeco no me atrevo a sacar a neymar seguimos uy mira extremo derecho otro extremo derecho 89 este quien es Perisic mejor escoja Perisic y sacamos a a Milner nos faltaría otro de defensa central de alta categoría oh mira quien esta Eusebio Eusebio nos vamos con Eusebio que equipas nos falta otro de defensa central para que ocupe la posición voy a quitar Cat de Vila héroes Brahim Lemar bueno nos vamos con Cat de Vila ah defensa izquierdo Cat de Vila ah bueno listo entonces hacemos esto ver Cat de Vila por acá pero como eres izquierdo te ponemos acá ok nos falta nuestro último jugador y Keywheel el actualiano 88 espinasola aquí cogemos a Keywheel cierto y y lo ponemos por acá por por Gosen con FALS sale y ponemos a a HOMELS y nos faltaría el DT vamos a ver un Pez Guardiola aquí va a salir ok Beers y Linsky que hace un montón de gente que no conozco ¿qué hiciste? los cogiste ah no no los has cogido ¿qué estás haciendo? se coge el alemán o a Kaddish ahora Marsch y tenemos el equipo listo aquí está nuestro resumen nuestro de Ultimate Draft química de 14 89 la calificación 5 jugadores de la Serie A Premier League mediocampistas si ahora lo vemos para ver y hemos terminado ahora si estamos listos para jugar espero que te suscribas a nuestro canal regalame un like y quiero que me comentes si tomé buenas decisiones o no adiós